Porque saben que justamente los nuevos internacionales Ángeles Azules con la voz de México de Julio Álvarez y Raúl Garza están junto a nosotros para presentarnos material y usted pueda disfrutarlas en casa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en el programa. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Bien contentos de estar, aunque nos tuvieron que levantar bien temprano, nos hicieron madrugar, pero aquí estamos felices de estar en La Paz. Al que madruga Dios le ayuda. Claro, claro, sí. Pero imagínate todo el cambio. De repente llegamos de trabajar así bien temprano a dormir y ahora nos tocó levantarnos temprano para venir a trabajar. Qué bien, qué lindo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Todo bien, encantado de estar aquí en la ciudad maravilla. La ciudad maravilla. Oye, ¿qué es lo que han probado ya de La Paz? O de Bolivia, en sí. De Bolivia el pique macho. Pues, apoyo a Les Piedo, que ella no sabe ni qué era, pero es como el Kentucky Fried Chicken. Ella hice comercial de allá de México. Está bien, no te preocupes. Bueno, y la yahua, que es más o menos parecida a la salsa que tenemos allá en México, pero la salsa no se compara tanto porque allá es mucho más picante. Yo creo que no aguantarían tanto. No, yo, por ejemplo, yo no soy de los que aguantan. Chicos, cuéntenme, por favor, ¿cómo están avanzando? ¿Qué proyectos tienen dentro del grupo? Pues tenemos mucho trabajo. Estamos pasando por varios de los departamentos de aquí de Bolivia. Ya conocimos Sucre, hemos ido a Potosí, estamos en Cochabamba, vamos a, bueno, a diversos. Santa Cruz de la Sierra, que también está muy bonita. Santa Cruz de la Sierra también, bueno. Muy bien, yo quisiera que le digan a la gente, por favor, ¿a qué lugares específicamente se van a trasladar? ¿Dónde se van a presentar? Tenemos que ir aquí por Bolivia. Ya. Nos vamos a Buenos Aires y luego me parece que a Brasil. En julio. En Sao Paulo, me parece. Muy bien, chicos, perfecto. Entonces, ¿qué canciones nos van a interpretar ahora? Porque a la gente les encanta su ritmo, esas canciones que marcan, esas canciones que se bailan, pero de inicio a fin. Gracias. Un tema de nuestro compatriota, el señor Juan Gabriel, que se llama Así Fue. Y el otro tema, que se llama Mi Niña Mujer, que, bueno, lo conoce bastante bien y las chamacas lo cantan. Las bolivianas. Perfecto, entonces, vamos con la música, señor director, cuando usted quiera. Están junto a nosotros los nuevos internacionales Ángeles Azules de México. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo hoy adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aterres, ya no te aterres, ya no te aterres. No, ya no, ya no, no, ya no. No, ya no. Había que te he enamorado, pero te fuiste y te he regresado. Sí, no, ya no, ya no. No me dijiste y sin más nada, porque, no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. Te vendré la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Si hoy te has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Y a perdonar